¡Soy el valor de los futuros de corazón! Es un momento muy lindo para nosotros, los periodos de pases son periodos de pases de mucho trabajo, de concreción y bueno, estamos mirando para adelante. Hoy cuando venía para acá, venía pensando en un libro que había leído de Carlitos Páez, que generalmente la gente mira por el espejo retrovisor y el espejo retrovisor se utiliza normalmente nada más que para hacer maniobras y hay que mirar por el parabrisas que es donde le escucho. Nosotros estamos convencidos y hemos hecho una apuesta muy importante para que el futuro de Peñarol sea espectacular. Para eso ha sido tan importante este día que tenemos nada más ni nada menos que aparte de los jugadores a los que me voy a referir, tenemos al presidente honorario de la institución, el doctor Sanguinetti, que le ha dado una importancia a este acto y su señora Fosa que justamente es la presidenta de la asamblea representativa. Así que hoy para todos los muchachos nuevos y Toni, que es otro nuevo, entre comillas, es un día muy especial. ¿Qué voy a decir de todos estos jugadores? Vamos a empezar acá por el orden que tengo a la izquierda de Damián Macaluso. Este, él hizo un gran esfuerzo y es un gran hincha de Peñarol que quería venir al club. Sebastián Vázquez también un mancha y que viene en su planitud y que quiere dar mucho por Peñarol. Aureliano Torres, para vos, siempre han andado bien en Peñarol. Y bueno, él ha hecho también un esfuerzo de formalidad, al igual que lo ha hecho Peñarol, es un jugador de selección, que viene en la plenitud y que viene para ser campeón. Así que bienvenido a este club. Bueno, de Juan ya hemos hablado y es una alegría enorme. Nicolini, que es una incorporación reciente con mucho futuro, que lo hemos incorporado ya el año pasado, lo hemos adquirido y ya este año va a ser las primeras armas. Y después tengo al juvenil Antonio, que nos llena de alegría. Y lo que tengo que decir es que debemos disfrutarlo. Él disfrutar enormemente este momento. Y que la gente también lo disfrute. Yo personalmente también lo voy a disfrutar. Y conjuntamente con la presentación de cada uno, como marca el protocolo nosotros, nosotros siempre le entregamos una camiseta, pero también le vamos a entregar a cada uno el libro de los 120 años de la historia, en la cual Toni ha ocupado varias páginas y las ha escrito con sus goles, con su adhesión y con sus éxitos. Y esperemos que la siga escribiendo más para la nueva edición del 121-122. Y todos los muchachos sé que tienen la ilusión de poder escribir también su nombre en ese libro. Yo le cedo la palabra al doctor Sanguinetti. Y después vamos a hacer la presentación de cada uno de los jugadores, que es lo que en definitiva los hinchas y ustedes están esperando. Bueno, señor presidente y amigos, simplemente en esta ocasión queremos decir que nuestra vieja frase original dice que renacemos en cada primavera. Esta vez estamos renaciendo en pleno invierno. Y este julio ojalá sea augural de muchas cosas, de renovadas campañas. El año pasado tuvimos de todo. Tuvimos gloria, tuvimos infortunios, pero siempre Peñarol es grande en el tecunfo y en la adversidad. Y hoy creo que es un acto de renovación de fe, de renovación de esperanza, en el equipo, en sus valores emotivos, en la tradición, en toda esa fuerza espiritual que nos distingue como institución desde que nacimos. De modo que todos nos sentimos muy felices de estar aquí, de estar con estos nuevos jugadores, que confiamos en que escriban nuevas páginas de Gloria en el Club. y el retorno tan emotivo de este jugador que integraba ya la historia de Peñarol y que ahora se reincorpora a ella para escribir otro capítulo. Que esperemos sea tan grato como los anteriores. Gracias a todos, presidente. Muchísimas gracias, presidente. Así que bueno, vamos a entregarle a cada uno. Bueno, empezamos por el... Tony, esta ya tenés unas cuantas conexiones. Bueno, está llegando al libro. Interés en lo que se sentiste. Bueno, vamos a entregarle a la prensa. Y después se va a entregarle a la prensa. Número 8, estamos en el estar atribando... Bueno, yo creo que lo voy a entregarle a la prensa. ¿Se puede ponerle a la prensa? Gracias, presidente. Gracias. 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 Bueno, por ejemplo... Gracias. Gracias. Gracias.